Amiga Me gusta este Me gusta este ¿Qué es eso? Las cosas que me gustan Me gusta este Para cuando quiere muy cosas Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Te lo del amor al revuelo Y de ti, que me gustó en ti, y en silencio yo, y quiero enamorarme de ti, y me gustó en Dios, y te locura enamorarme yo de ti. Y de ti, que me gustó en ti, y mi voz, y en el trueno me he entregado en mis temores. Y de ti, que me gustó en ti, y me gustó en ti, y me gustó en ti, que me gustó en ti, y en silencio yo, y quiero, y tu amor, tiene otro dueño, que me gustó enamorarme yo de ti, que me gustó en ti, y mi voz, y mi voz... Mi amigo, ¿alguna declaración al final del partido? Profe, hasta la batalla, hasta el final, gracias a Dios que le pudimos ganar a tres tipos, necesitamos los tres puntos realmente para ti. Ese es, chévere. ¿Alguna declaración? ¿Tú grabaste el partido? Sí, dígame, ¿alguna aclaración? En la última jugada, Cristian le pega el balón y se cae. Ya me dice que es like tackle. Mira el recorrer. Profe, ¿alguna aclaración al final del partido? No, jugó bien, partido apretado. Ahí vamos todos. Chévere, chévere. Me contaron que te has lesionado, ¿no? Sí, sí, algo resentido. Me borramos para el próximo partido. Pero Anthony, ¿te reemplazó ahí? ¿Tuvo la talla, tuvo la talla? Dale, dale, chévere. Dale, ve. ¿Qué más, mi socio? Cuéntame. ¿Qué fue? Perdimos, pero bueno. ¿Una declaración? Por un gol y por penales. Dos penales de rap. ¿Así es, no? A ese ganar, a ese pierde. Listo, chévere. ¿Qué más, mi socio? Un regalo de Día del Padre para el otro equipo. Dale, pues, chévere. Señor Marco Orihuela, ¿una declaración al final del partido? No, partimos luchando al final. Pero en la segunda rada nos encontramos la estrategia. Ahí, ahí, ahí. ¿El A bajo la manga? No, a bajo la manga. Dale, pues, suerte. Viene la próxima semana. Dale. Gracias. Antonio, ahí te tocó en la... Bajo los tres palos. ¿Qué tal? Sí, voy a sacrificarme un rato. ¿Hace cuatro? Calentamos, 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 calentamos. Calentamos, calentamos calentamiento y ya sacaba todas ya. Al principio agarraba un frío, pero... Que locura fue Enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel Rosando de placer Pero solo hay sueños Amigas, ¿tú quieres? ¿Cómo entiendes?